¿Cursos con salida laboral en el CFP de aquí de la ciudad de Cutralco? ¿Nos puede contar un poquito? Hola, buenos días. Sí, somos el Centro de Formación Profesional número 22. Estamos en época de inscripción, hasta el 7 de agosto que tenemos el inicio de los cursos del segundo cuatrimestre. Y estamos inscribiendo en los tres turnos para la oferta laboral que tenemos, oferta educativa con cursos de salida laboral para iniciar el 7 de agosto y finalizarían a fin de año. Bien, ¿qué puede encontrar la gente que quiere inscribirse a estos talleres? Bien, tenemos cursos en los tres turnos de computación, tenemos gastronomía, tenemos administración, recepcionista de hotel, secretariado jurídico y en la 102 tenemos la inscripción para un curso de vitrofusión en el turno tarde. También tenemos a la mañana, en este lugar, inscripción para el curso de inglés. ¿Cuál es el tiempo aproximado de duración de estos cursos? Bien, los cursos son cuatrimestrales, o sea que estarían comenzando la primera semana de agosto y a fin de año los alumnos terminan y se los certifican. Nuestros cursos están avalados por el Consejo Provincial de Educación. Bien, ¿hay algún límite de edad para estos cursos? La edad de los alumnos es a partir de los 16 años y hasta la edad que la persona tenga interés en capacitarse. Bien, entonces la gente que se quiere inscribir, ¿cómo puede hacer? Se tiene que acercar acá al anexo del Parque Este que se ubica en Lago Espejo y Ramos Mejía o a la tarde en el primer piso de la Escuela 102 con fotocopia de su documento y los profesores nos van a asesorar con respecto a cuáles son los días que tendrían que cursar.